muy buenas 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 tardes y buenas noches a todos les quiero dar la bienvenida a los que ya se van sumando está con nosotros Américo muy bien Américo ya se conectó Gilmer se conectó Liliana muy bien buenas noches Lili Marmel también ya está conectada muy bien mucho gusto de tenerlos nuevamente en esta fecha como yo les venía preguntando hace un momento pareciera para mí muy rápido se pasan las semanas y ya nos tenemos en contra del otro martes miren que hemos acabado rápidamente el primer módulo cuatro semanas hablando sobre interculturalidad y la aplicación posible en los proyectos espero que les haya sido de provecho lo lo aprovechen además para poder implementar acciones en sus proyectos yo quisiera preguntarles a quienes estamos llegando temprano a esta sala a esta fecha si han podido ingresar ya a la plataforma canvas del curso como les decía en esta plataforma tenemos contenidos los documentos las presentaciones de powerpoint tenemos los las lecturas y también tenemos otros recursos adicionales por cada una de las temáticas esta plataforma es una plataforma de aprendizaje virtual si por lo tanto no les vamos a enviar documentos por whatsapp no vamos a enviar documentos por correo electrónico en vista que ustedes ya tienen acceso a la plataforma canvas ustedes con toda confianza con toda libertad en cualquier momento pueden ingresar a su plataforma bajar los archivos descargar y hacer una copia de seguridad para sí mismos y poder leer revisar cumplir con las tareas y conforme las indicaciones esta es una plataforma muy práctica que espero lo puedan aprovechar no es muy difícil es absolutamente fácil es llevadero es muy intuitiva así que espero no se no se pierdan la oportunidad de navegar en la plataforma y cumplirlas no entonces Américo si pudiste ingresar verdad Gilmer también yo ya vi que pudiste ingresar hola Marilu muy buenas noches bienvenida Marmel Liliana confirmen por favor ustedes han podido ingresar a la plataforma hagan una reacción o pueden abrir su micrófono también para confirmar si tienen que han logrado ese acceso y veo que no tienes conexión ni de teléfono ni perdón ni de video ni de audio probable es el tema de la conectividad en el brae gracias Marmel bueno ok mientras se van conectando a mi estimada entonces podemos ir avanzando quiero dar quiero presentarles a nuestra maestra en este segundo módulo es no solamente un placer para mí poder presentarles a la maestra Laura Aronés Ochoa sino una gran satisfacción porque Laura es nuestra presidenta presidenta de Parua el instituto de investigación y desarrollo andino Laura es maestra de especialidad matemáticas e informática sin embargo su mayor experiencia la ha desarrollado en la formulación y la gestión de proyectos de desarrollo tanto a nivel social como económico y recientemente se ha consolidado también como especialista en certificación para la calidad educativa haciendo labores muy importantes en los procesos de mejora de la calidad educativa a nivel técnico superior actualmente no sólo cumple con el rol de presidenta de Parua sino también como una de nuestras principales asesoras y gestoras de los servicios de asesoría en con diferentes organizaciones no para mí también es un gusto de que pueda acompañarnos en esta temática la de género en la gestión de proyectos en vista de que muchos de nosotros hacemos proyectos incorporamos la participación femenina de jóvenes pero probablemente estamos teniendo limitaciones o algunos obstáculos en el camino para poder hacer de manera más eficiente es por eso que el módulo 2 género en la gestión de proyectos se ha incorporado en este curso con el objeto de brindar asesoría orientación más que asesoría orientación a ustedes que son los gestores de proyectos para poder implementar medidas y acciones estratégicas respecto a la aplicación de este enfoque como sabrán es un enfoque que ya no es una novedad ya no es una no es haber una innovación grande no más bien ya es un requisito para la aprobación de proyectos para la formulación de proyectos de desarrollo de manera que entender el enfoque de género para los proyectos se vuelve una una necesidad de de recoger esto y transformarle una capacidad nuestra y una competencia luego de poder ser capaces de llevarlo a la marcha con dicho esto entonces yo quiero dar la bienvenida a Laurita muchísimas gracias por estar con nosotros y la el aula es tuya adelante la muchas gracias estimados y estimadas participantes es un gusto para mí estar con ustedes y compartir lo poco que hemos abarcado estos últimos años que es el trabajo en gestión de proyectos y último y los últimos años con énfasis en la gestión de proyectos que tengan que ver con el enfoque de género no sé ya lo he dicho soy educadora de profesión trabajo en gestión de proyectos de género y me he asombrado el momento que he contado los números no hace 17 años tal vez más y el objetivo de del proceso de de educar de trabajar con no solamente con jóvenes sino también con adultos es compartir no no hay conocimiento que el conocimiento que no se comparte no es conocimiento entonces en esa medida estamos aquí para compartir y seguramente para interactuar el temario de esta sesión lo voy a yo no sé si si está funcionando bien el 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 zoom serie lo puedo poner de aquí que en la copita o si no lo dejo ahí tú me avisas no solo como pantalla completa así se ve con mucha más amplitud vamos a ponerlo así a solicitud tuya sino que hay algunos que que un poco demoran no no el temario está funcionando bien ya entonces el temario que tenemos para para estas jornadas tenemos cuatro sesiones la primera sesión vamos a trabajar enfoque de género oportunidades de aprendizaje pero en estas oportunidades de aprendizaje vamos a trabajar y vamos a ocultar más cuáles son esos esos roles y estereotipos que no nos dejan avanzar que no nos dejan aprender principalmente a las mujeres en la sesión nos vamos a trabajar interseccionalidad en el enfoque de género para eso vamos a tratar vamos de por sí ya dejar una tarea en el foro que está previsto para ver que que el que son que sin interseccionalidad no a veces a de hecho para algunos es una es una palabra nueva una palabra que cuesta inclusive un poco entender pero es muy importante para poder entender el enfoque de género y lo que implica los la discriminación en su real dimensión dimensión no entonces el mucho dicen pero por qué género y lo asociamos directamente con las mujeres no no el enfoque de género apunta a la igualdad de oportunidades de varones y mujeres y vamos a ver en esta intersección interseccionalidad qué elementos confluyen para que se den algunos casos de sobre todo de discriminación que se encuentran en el día a día la tercera sesión vamos a trabajar enfoque de género en la gestión de proyectos no hemos aprendido un poco de los los conceptos la interseccionalidad entonces ahora con esos elementos vamos a con más pertinencia vamos a poder aterrizar y cómo lo hago en la gestión de proyectos no y cómo se hace sí y la corta sesión vamos a diseñar materiales y estrategias de comunicación no que esa es una parte digamos más operacional y también más divertida no entonces los 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 cuatro sesiones se ha tratado que tengan actividades no va a ser un proceso de intercambio de actividades los quiero mover moviéndose los quiero trabajando este desarrollando algunas actividades individuales y algunas actividades actividades este en grupo esta primera sesión en particular vamos a trabajar primero en principio los aspectos conceptuales que se tratan en el enfoque de género va a haber un trabajo individual y un trabajo grupal como le decía al inicio no cuáles son esos roles y estereotipos de género que lo estamos vivenciando y un poco un poco este establecer la diferencia entre ambos y finalmente hay un hay un foro hay una participación en el foro hay el desarrollo del caso del caso de lupe en el caso de daniela vamos a corregir esa parte el caso de daniela que lo he venido revisando a partir del estudio de grave cualquier cosa nos puede pasar no es un estudio que muestra dos dos estudios uno es el caso de luco y otro es el caso de daniela y el he revisado los dos el día de ayer y creo que el caso el caso de de lupe o de daniela se ajusta más a lo que vamos a trabajar entonces para empezar voy a voy a compartir en el en el chat en el chat el llambor para que y estamos para compartir es mejor que liberes la pantalla y es más fácil no te va a permitir entonces voy a compartir el llambor por favor si luego si lo revisan entramos al llambor en el llambor vamos a encontrar que tenemos tres láminas pero no vamos a hacer travesuras a veces mis mis estudiantes mis colegas de pronto hacen las travesuras que hay en la dos que hay en la tres ya quieren explorar ya que hay en la en la última las mujeres nos vamos a concentrar en la primera lámina qué es lo que más me gusta de ser mujer de acuerdo las damas y los caballeros nos vamos a concentrar en la siguiente lámina qué es lo que más me gusta de ser hombre sí entonces si ya han trabajado el el llambor saben que tenemos posible para ir completando de manera anónima no necesitamos que que en este caso sea de manera anónima sí entonces para eso les voy a dar un cuantos cuantos minutos yo creo que dos minutos estaría muy bien esperamos que se conecten rápidamente los colegas está en modo lectura dice el llambor verifiquen por favor si está efectivamente está en modo lectura sólo pueden ver los participantes entonces está en modo ya entonces en modo editor les voy a volver a pasar en entonces en el lo lo único que tienen que hacer los compañeros es actualizar si ese es el mejor documento le ponen actualizar y ya van a tener el acceso a las herramientas del menú en efecto ya se puede ya ya se puede ya se puede a ver las damas las chicas nos concentramos en la primera lámina y los caballeros en la segunda lámina qué es lo que más me gusta de ser mujer para quienes acaban de ingresar el enlace vuélvelo a colocar por favor en el chat doris se ha vuelto a conectar probablemente la señal no está buena y así que les pedimos que vayan desarrollando la pregunta que está en pantalla no en el llambor la primera pregunta sobre qué es lo que más me gusta de ser mujer para los caballeros para las damas perdón y la lámina 2 está la pregunta qué es lo que más me gusta de ser hombre a ver vamos todos a escribir han pensado alguna vez en esa pregunta gracias hacer mis sesiones de maquillaje a las chicas me gusta vernos bonitas no nos gusta estar bien producidas no nos gustaría una fiesta maquillarnos por ejemplo un comentario de una compañera bueno no había pensado y se vale no no hay problema no pasa nada si es que no 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 tenemos una respuesta no aquí hay un compañero un colega que dice no había pensado en esa pregunta voy a volver a la uno cómo está solo uno a ver vamos vamos los animamos a participar tres una una participación gracias hacer mis manicures no para arreglarse las uñas a ver los caballeros estoy segura que tienen muchas cosas que les gusta de ser hombre algo con algún hobby algo con alguna preferencia algo con un talento lo mismo las chicas un caballero más y podemos ir avanzando están un poco tímidos todavía las las a ver quiénes están si no pueden escribir les animamos a que lo hablen álex américo ana ahí está doris muy bien hilmer lili lili estás con tu micrófono parece que no tienes vídeo pero adelante lili cuéntanos luis guevara ahí está luis marilú mármol pueden abrir sus micrófonos si es que no pueden escribir y aquí les ayudamos a escribir ahí uno de los varones escribió no tomar decisiones liderar viajar hacer deportes de aventura y vamos porque la siguiente también es un ejercicio entonces necesitamos necesitamos saber qué es lo que sabemos no a eso a eso le llamamos aprendizajes previos vamos para adelante seri les parece listo si hay alguien más uno más que que participó no uno más que participó y dice creo que el ser hombre me permitió ser muy lógico en las cosas que hago bien entonces vamos a américo dice por dar la oportunidad de liderar a mi familia claro interesante yo te ayudo a escribirlo según una tarjeta américo no te preocupes alguien más quiere comentarlo en el chat una de las chicas la pantalla de las de las la pizarra de las chicas también ya se puso en acción excelente a ver vamos volviendo entonces un ratito un momento más ser responsable con la familia dice alguien aquí añadieron aquí están los qué es lo que más me gusta de ser hombre creo que el creo el ser hombre me permitió ser muy lógico también dice lo que lo que me gusta de ser varón es que me siento con fortaleza actitud para realizar actividades inusuales interesante y las damas a ver si di por favor disfrutar la vida de la vida con la familia amigos trabajo agradezco la suerte que tengo ser responsable con la familia bien interesante entonces vamos a volver voy a liberar la pantalla ya 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 necesito esto verdad ahora se ve verdad sí sí entonces hemos visto algunas algunas este preguntas asociadas prácticamente a lo que hemos aprendido o lo que se ha normalizado desde niños no un rol un rol un rol y aquí estamos viendo el rol unos roles no un rol protector un rol reproductor de la de las mujeres que que apunta a el trabajo en casa el guardán el el cuidado del hogar y el rol de los de los varones no que apunta a un rol este más proveedor no a más este más aguerrido a a más de buscar digamos trabajos fuertes no competitivos bien entonces ahora este es otro trabajo y es individual también no es necesario compartir no y quiero que sí lo lo sientan y lo lo sientan cada uno de ustedes no las mujeres de mi vida ¿quiénes son las mujeres de su vida? ¿no? en nuestros ancestros hemos tenido una abuela hemos tenido una madre nosotros mujeres ¿no? si eres mujer y también hemos tenido si es que algunos lo han tenido hijas mujeres ¿sí? entonces esto es un trabajo en un papelito lo pueden hacer ¿no? lo pueden pueden ir analizando cómo ha sido en lo este los ancestros en este caso las mujeres de su vida la abuela la madre y yo si hubieses tenido una hija en función a estos estos aspectos ¿no? el nivel educativo alcanzado el acceso a recursos económicos o sea cómo ha sido su remuneración cuáles son las tareas domésticas y de cuidado de otros que han hecho estas mujeres de mi vida pues la abuela la madre y yo ¿sí? y como hay las mujeres de mi vida también hay los hombres de mi vida ¿no? entonces en los hombres de mi vida tenemos el abuelo el padre yo si soy varón mi hijo ¿no? ¿cuál es el nivel educativo alcanzado de estos hombres de mi vida? ¿cuál ha sido los accesos a los recursos económicos de ellos las tareas domésticas y de cuidado de otros solamente en el papelito ¿no? sí anótenlo para empezar tendré abuelo ¿no? tendré abuela ¿cómo ha sido la este la la abuela en este en este tiempo ¿no? una consulta ¿estás pidiendo que hagamos esto en una hoja de papel a la mano? sí en una hoja de papel a la mano nada más a la mano un cuaderno una libreta de apuntes sí es un poco para para reflexionar tenemos alguien en el chat ¿cómo ha sido nuestra abuela? ¿cómo ha sido nuestra mamá? es posible que para la mayoría nuestras abuelas mujeres por ejemplo a nivel educativo no hayan logrado la universidad de repente ¿no? las abuelas tal vez la secundaria o tal vez haya excepciones en que si una abuela nuestra de nuestras generaciones haya logrado pero es más más difícil tal vez las mamás sí tal vez las mamás sí ¿no? lo más común es que la abuela versus abuelo por ejemplo hay que la abuela no han logrado ningún nivel educativo ¿no? su acceso a los recursos económicos han sido muy limitados ¿no? y se han dedicado al cuidado del hogar ¿no? versus el abuelo de mi vida el abuelo de mi vida de uno tal vez no habrá alcanzado incluso un nivel educativo ¿no? pero él ha sido el proveedor ¿no? el que ha tenido los recursos el que ha ido a la chacra el que ha ido ¿no? porque los los abuelos nuestros tienen en algunos la mayoría esas características ¿no? que han tenido remuneración de una u otra forma pero no han participado en las tareas domésticas y de cuidado ¿no? por ejemplo si han habido niños pequeños ¿no? en algunos casos por ejemplo los abuelos les han dejado el cuidado al 100% y nunca han cambiado por ejemplo un pañal ¿no? 100% se lo han dejado al abuelo ¿no? eso es sobre todo un trabajo individual sobre todo para reflexionar ¿sí? el anterior ¿qué cosas me gustaban de mí? ahora ¿cuál es la cómo son las mujeres de mi vida? ¿cómo ha sido su ciclo? son no solamente de las mujeres sino de los hombres de mi vida ¿sí? entonces en el rol de los varones de repente los hombres de mi vida yo no sé si se comparten posiblemente la mayoría que ha tenido ese rol de proveedor ¿no? que ha tenido el trabajo ha tenido un cargo de repente ha sido funcionario o ha estado en algún rol y probablemente su nivel de escolaridad ha sido un poco mayor que el de las abuelas tal vez el mismo patrón tal vez en algunas familias las nuestras mamás también tienen esas características tal vez no en la misma diferencia pero sí siempre los papás tienen un poco más de posibilidad yo que había previsto un trabajo grupal de 15 minutos pero lo voy a reducir ¿no? por el tiempo como que se han demorado un poquito los maestros los colegas a 5 minutos Ceri ¿tú crees que es posible hacer 2 zoom y dividir el grupo en 2 grupos en 2 grupos diferentes y esos 2 grupos diferentes van a responder las preguntas que están aquí ¿qué cambios identificas en la historia de estas 3 generaciones? ¿quiénes cambiaron más? ¿las mujeres o los hombres? ¿a qué crees que se deba? ¿qué aspectos no han cambiado? fíjense tal vez no habrán cambiado o han cambiado muy poco ¿por qué? ¿y qué consecuencias tiene esta historia de las mujeres u hombres de tu vida en tu historia personal y en la vida de tu familia? 5 minutitos nada más para responder estas preguntas entonces las salas se van a crear en este momento vamos a trabajar 5 minutos con un minutito extra para que puedan conectarse obviamente ustedes pueden discutir y generar algún documento tipo un powerpoint o simplemente responderlas verbalmente ¿cierto? sí entonces ya están asignados sala 1 va Doris Gilmer Liliana Luis y Marilu y en la sala 2 irán los demás compañeros así que nos vamos para las salas muy bien en la sala 2 está Alex Américo Ana y Marmel les invitamos a pasar a las salas ya tenemos todas las salas activadas muy bien Gilber Luis ya están pasando a las salas a ver vamos a monitor ahí vienen y vienen después del microgrupo que se hizo ahora y seguramente si han podido conversar yo sé que tal vez no han terminado pero si han podido conversar y yo creo que se han quedado incluso algunos aspectos como que quiero avanzar más quiero hacer más entonces la intención también es prender la mecha y si hemos quedado así entonces ejercicio ejercicio que que ha calado un poco por lo menos en cada uno de ustedes a ver Gilber que nos cuentas que nos puedes decidir con respecto con respecto a la primera pregunta que cambios identificas en la historia de estas tres generaciones hola me escuchan si si te escuchamos aquí en el grupo estamos tratando de responder pero no hemos tenido un suficiente tiempo habíamos considerado por ejemplo yo creo que se se puede ver que el machismo ha bajado bastante y yo creo que puedo dar fe de eso al menos en mi familia mis padres mi padre mi madre han cultivado ese tipo de culturas sin embargo nosotros creo que ya entendemos eso desde el punto de vista de nuestra preparación eso es uno de los aspectos que ha cambiado lo otro es la de alguna otra manera hay mayor oportunidad para las mujeres podemos ver muchos líderes lideresas mujeres entonces se podría decir que hay mayor oportunidad para ellos inclusive una igualdad de oportunidades para ambos géneros ya muy bien a ver tenemos aquí Américo Américo ¿quiénes cambiaron más? ¿las mujeres o los hombres? ¿a qué crees que se deba? bueno creo que ya que hay esta igualdad de género se ha dado la oportunidad también a las mujeres dejando de hacer algunas cosas ¿no? incluso en los quehaceres de la casa ¿no? ya nosotros los varones hemos tomado la patuta en lo que es mantenimiento de la casa y un poco también dejar que los hijos salgan a buscar el sustento y sus trabajos que prefieran ¿no? porque antes al menos no se les permitía pero creo que ya en estas oportunidades la mayoría salen ya pues no ya tanto varón y mujer a buscar algún trabajo a liderar algunos grupos y en ese tema ¿no? muy bien y tenemos aquí a Marvel ¿qué aspectos no han cambiado o han cambiado muy poco? ¿por qué será? creo que en ese aspecto depende de a qué lado lo vemos o sea si vemos el lado de la política aún hay muchos sectores en los que la mujer todavía no ha incidido como parte del líder en una mayoría ¿no? hay otros temas por ejemplo en el que se ha habido muchos avances sobre todo en el tema de lo que ha sido el árbol este mapa que hemos generado he notado que lo que más se ha ido igualando tal vez es el acceso a la educación sin embargo hay otros sectores en las que la mujer todavía no se involucra de manera equitativa o igualitaria conjuntamente con el hombre y eso debido a muchísimos factores sin embargo este proceso va a tomar años va a tomar recursos y sobre todo va a tomar conciencia social ¿no? hasta qué lado podemos continuar en la mejora y lograr sobre todo la igualdad de oportunidades tanto sea indiferente pues el el género o la orientación que tenga una persona muy bien muchas gracias y finalmente ¿quién está por aquí? Liliana Abel Liliana ¿qué consecuencias tiene esta historia de las mujeres u hombres de tu vida en tu historia personal y en la vida de tu familia? ¿dónde está ¿dónde está Liliana? está escribiendo oh allá ok ok pero interesante estas reflexiones porque uno pensaría que algunos aspectos no han cambiado para nada pero en realidad los tiempos están cambiando en algunos casos ha sido motivado por las por la política motivado también por los comportamientos que son tendencia pero también motivados por el desarrollo personal ¿no? a ver vamos a preguntar a Ana ¿qué consecuencias tiene esta historia de las mujeres u hombres de tu vida en tu historia personal y en la vida de tu familia? yo puedo mencionar que son dos cosas bien marcadas por ejemplo por el lado de mi mamá es el que estar siempre preocupado por los demás ¿no? en el tema de salud en el tema de de si están bien ¿no? como que eso me enseñó y eso ha sido bien marcado también y también mi abuelita ¿no? siempre preocupados cuando uno ve por primera vez alguien después de mucho tiempo a la familia o los amigos siempre ese lado ¿no? preguntar estar pendiente de cómo esté ¿no? y por el lado de mi papá ha sido básicamente el tema profesional ¿no? como siempre aparte de sus recomendaciones y el esmero y siempre estar tratando de lograr algunos crecer profesionalmente ¿no? principalmente en esos dos aspectos que lo que me acabo de dar cuenta ¿no? bien marcado por mis papás muchas gracias muchas gracias ¿no? entonces a grandes rasgos Liliana respondí en el chat a ver por favor Ceri si lo lees en la actualidad las mujeres hemos avanzado en política y en liderazgo es lo que comenta Liliana ya en política ¿no? entonces tenemos aquí un grupo que manifiesta que el machismo ha bajado en las familias en las familias ¿no? que hay mayor oportunidad para las mujeres ¿no? se visibiliza hay igualdad de género dejando este ¿no? hay los varones dejan de hacer ya este las quehaceres de la casa para darles más oportunidades a las mujeres a un tema de acceso a educación y en política el tema en política entiendo cuando habla política se han implementado algunas normas ¿no? para que las mujeres podamos este entrar a digamos a participar de manera igualitaria ¿no? pero cuando hablamos de género ¿no? eso es un poquito lo que se visibiliza encima ¿no? solamente lo que yo lo veo lo que yo veo en la televisión veo en 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 las en las mujeres que son que son congresistas en las mujeres que son representantes de alguna institución ¿no? pero entonces ¿por qué tenemos mayor cantidad de feminicidios? en la actualidad hay 140 el último estudio del de la Defensoría del Pueblo en el 2021 es la que hubo el último el 2021 141 este 141 feminicidios ¿qué está qué está pasando? o sea ¿por qué está sucediendo esta ola de género? y vamos a seguir conversando y se va a seguir trabajando porque los índices de de violencia hacia las mujeres están aumentando se están visibilizando más los la tema de discriminación y no y bueno nosotros estamos conversando de un tema de acceso de una mujer que accedió a educación pero sin embargo en las zonas andino-amazónicas el tema de de discriminación de acceso a educación servicios básicos como educación salud no han cambiado entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿no? ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando la mayor cantidad de de niñas de adolescentes están siendo violentadas sexualmente y algunas están este están este están llevando un bebé de un fruto de una violación eso es por ejemplo eso es un eso es un tema de foro que lo estoy dejando en el foro número dos le voy a pedir hacer entonces no estás compartiendo la imagen ahora lo vemos sí ahora sí Doris escribe las mujeres del siglo veinte hemos ocupado espacios en el campo laboral oficinas el campo etcétera entiendo que se refiere a la consulta anterior ¿no? acerca de cómo ha cambiado entonces hemos escuchado y de hecho seguimos escuchando refranes que dicen el hombre propone y la mujer dispone ¿no? ¿puedes ponerle pantalla completa para ver grande? a ver vamos a ver esto para arriba no solo no solo hay que serlo sino parecerlo cuando la mujer dice no en realidad quiere decir sí hay que sufrir para ser bonitas detrás de un gran hombre hay una gran mujer mujer que cocina se casa pronto macho que se respeta tiene dos mujeres ¿no? los hombres son más inteligentes que las mujeres ahora pregunto ¿estamos de acuerdo con las mujeres deben saber cocinar y cuidar la casa? ¿los hombres no deben llorar? ¿las niñas deben ser lindas y delicadas? ¿los hombres deben gobernar organizar ser autoridades? ¿las mujeres necesitan ser protegidas por el varón? la matemática y la ciencia son para los hombres las mujeres deben respetar la autoridad del hombre los hombres deben mantener a la familia las mujeres son de la casa los hombres son de la calle las mujeres son responsables del cuidado de los niños y un largo etcétera entonces tenemos aquí una serie de enunciados que se han normalizado y lo hemos normalizado en el tiempo y lo seguimos utilizando en el Facebook ¿no? algunos de ellas y eso constituye un acto de violencia entonces ¿en quién pensamos cuando la publicidad es de detergentes? a ver ¿y el MED ¿en quién pensamos? mujeres ¿en quién pensamos cuando la publicidad es de computadoras? varones ¿en quién pensamos cuando la publicidad es de electrodomésticos? la mamá ¿en quién pensamos cuando las profesiones son de ciencia y tecnología? varones ¿en quién pensamos cuando las profesiones son de educación obstetriz y enfermería? mujeres ¿no? porque hemos estereotipado hemos asignado este rol y eso lo vamos a ver dentro de un dentro de un momento ¿no? entonces algunos pensamientos se han pensado y lo hemos aprendido y no es la culpa de nosotros sino lo hemos aprendido desde que éramos niños ¿no? la publicidad que ha entrado directamente y sigue y sigue calando o sea esto no se ha ido sigue en estos momentos si tú pierdes la televisión pierdes un canal de televisión este hay un detergente X ahí está la mujer ¿no? porque entonces se ven las posiciones que tienen en desventaja que tienen las mujeres versus los hombres entonces cuando hay una publicidad de ese tipo este podemos hablar de igualdad de oportunidades podemos hablar de el ejercicio de una ciudadanía plena de las mujeres ¿no? entonces muchas personas dicen pero ¿por qué igualdad de género? ¿no? justamente ¿no? porque está en la misma constitución en la carta magna y no solamente en la carta magna sino también en los instrumentos de derechos humanos donde dice que hombre y mujer tienen las mismas oportunidades el mismo acceso a educación entonces con publicidades como esta no estamos ayudando para nada ¿no? por el contrario estamos retrocediendo no estamos avanzando hace dos días escuchaba a una una profesional en educación en español la dichos era de paso que decía y justo me decía una a una colega que acaba de decir no hay mayor oportunidad para las mujeres pero ¿saben cuándo vamos a estar en un espacio de realmente igualdad de oportunidades dentro de 45 años? fíjense y eso si es que las lideresas si es que las mujeres este emprendedoras como nosotras emprendedores como ustedes mujeres varones arrastran ¿no? a los más jóvenes y buscan y se propicia un 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 modelo de de estado donde la la igualdad de acceso a oportunidades entre hombres y mujeres sea realmente sea una realidad fíjense dentro de 45 años es bastante yo no sé si estaremos por aquí o estaremos abuelitos entonces ¿qué es el género? antes de avances Laurita Luis tiene una participación estaba levantando la mano a ver vamos las mujeres del siglo XX hemos ocupado espacios en el campo laboral oficinas campo etcétera ¿no? excelente ¿no? y tenemos que seguir propiciando que otras mujeres ¿no? busquen nuestras hijas de nuestras hijas tengan las mismas igual oportunidades ¿no? en este espacio no vamos a hablar de de brechas en en educación salud porque eso cuando hablamos en brechas en salud en educación es acceso a tecnología eso realmente es una lágrima lo vamos a conversar eso en la siguiente la siguiente sesión para darnos cuenta que en realidad no hemos abrazado gran cosa ¿no? que nos falta muchísimo por ver entonces la pregunta es ¿no? ¿qué es el género? ¿qué será el género? ¿no? el género hablamos nos relacionamos con el sexo ¿no? pero sexo cuando hablamos de sexo cuando hablamos de lo biológico son las cosas innatas ¿sí? son las identidades sexuales que tenemos mujer y varón ¿no? los cromosomas XX en las mujeres y los cromosomas XY en los varones ¿no? y los signos visibles característicos del sexo son nuestros órganos sexuales es universal este solo existen dos sexos biológicamente no cambia con el tiempo ¿no? no me tomo una pastilla no me tomo un jarabe y de pronto ya soy varón o soy mujer la identidad la identidad sexual hace referencia a lo biológico ¿sí? mientras el género hace referencia a lo cultural a lo aprendido o sea el género hace referencia a las identidades de género ¿no? que no se nos asigna y hemos aprendido desde pequeños femenino y masculino ¿no? y esos signos visibles característicos son las maneras de ser y de actuar en la sociedad ¿no? como yo me comporto como mujer en la sociedad como mujer como de género femenino por ejemplo ¿no? y nos han asignado los roles al género ¿no? por ejemplo a las mujeres nos gustan nos visten desde pequeñitas el color rosadito por ejemplo ¿no? nos visten que a los varoncitos les dan el color azulito este tipo de cosas ¿no? cambia con el tiempo porque puede estar influenciado por muchas cosas y la identidad de género hace referencia a lo cultural ¿no? ¿qué es lo cultural? es el espacio ustedes han visto han trabajado el módulo intercultural hace el espacio es el espacio donde comparto mis costumbres mi música este mis formas de vida ¿no? entonces en ese espacio aprendo que es género femenino o masculino ¿alguien estaba levantando hablando Cedi? me avisas por favor levantó la mano adelante Luis sí solamente para buenas noches maestra buenas noches solamente para hacer referencia ¿no? lo que venía diciendo el tema de género de hecho que tiene un periodo un impulso ¿no? de debe haber nacido en algún lugar ¿no? del mundo y muchas de estas este ¿qué significados tiene para nosotros? ¿no? claro como dice usted cultural ético o lo que ya nos han mencionado ¿no? como estamos cada uno identificados ¿no? dentro de nuestro desarrollo ¿qué pasa con los con los libros escritos? ¿qué pasa con los las orientaciones en algunos países? ¿qué pasa con lo que nos dice por ejemplo la Biblia sobre el tema del género? o sea quisiera yo saber eso su opinión para para ver claro eso no es su confrontamiento sino porque la sociedad o nosotros a veces vivimos en una en un mundo ahora en la actualidad se habla bastante de género y se ha interesado claro ya lo está aclarando usted entonces pero es importante saber cuán significativo es por ejemplo en la actualidad por ejemplo con lo que las leyes han salido más para al tema de la mujer no no es no esto significa igualar o es poner en competencia a la mujer con el varón esa era mi pregunta gracias respecto a la última antes que se me vaya definitivamente cuando hablamos de enfoque de género no estamos hablando en que ambos géneros femenino y masculino van a competir mira que yo soy mejor no sino que se le dé el mismo espacio en igualdad de oportunidades tanto a las mujeres que a los varones y eso está normado de hecho están ya las las normas hay una política nacional de igualdad de género y se ha confundido no y hay un hay un grupo político inclusive con mis hijos no te metas que ha entrado no que no tiene nada que ver con este la igualdad de oportunidades entonces y se tergiversa y tergiversa y se tergiversa para la sociedad y se tergiversa para el resto de padres y madres y se piensa que digamos que se está apuntando a otra cosa que no sea igualdad de género se están yendo por la tangente yendo al tema incluso de dar el mismo el mismo espacio a las poblaciones LGTB pero eso es otro cantar eso es otra historia aquí nos estamos nos concentramos primero en qué es el género es lo cultural es lo que hemos aprendido es esa identidad de género femenino y cómo he desarrollado mi feminidad por ejemplo en estos años desde que he sido pequeñita me han dado como les digo me han dado me han vestido con mis vestiditos color rosarito por ejemplo a las niñas morado y me han dado incluso juguetes para reforzar algunos roles reproductores por ejemplo con las muñecas y a los niños los carritos los tractores a las mujeres sus palitas pero todos estos elementos que nos han asignado tanto a género y a género femenino y masculino en realidad se han calado y han calado muchísimo hay un estudio que hizo un video las niñas del silencio yo les invito a verlo ojalá haya un espacio son casi 10 minutos de video no lo he considerado en esta reunión pero les invito a verlo cómo es que cómo cala incluso en la escuela el hecho de que los espacios utilizados por los niños versus las niñas generan liderazgo en los niños y una sumisión en las niñas por ejemplo en el ámbito rural y amazónico donde algunos proyectos trabajan y donde generalmente se interviene qué es lo que tenemos a veces tenemos un grupo de mujeres que no hablan que no dicen nada esperan que la mirada del esposo una seña un guiño para poder participar entonces qué es lo que ha sucedido es una historia de atrás desde que esa mujer fue niña y se han reforzado algunas 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 conductas algunas actitudes en ese estudio por ejemplo se señalaba que los espacios en el recreo eran utilizados por los niños por los niños varones y las niñas dónde estaban las niñas estaban a un costadito entonces el hecho de que los niños trabajen utilicen el espacio de deportivo ellos desarrollaban destrezas desarrollaban con el ímpetu de la competencia de liderazgo porque tenían que tomar decisiones en segundos cuando se juega cuando se practica un deporte se toma decisiones en segundos entonces versus las niñas que estaban a un costadito mirando sentándose hablando o hablando bajito o tapándose su carita entonces son condiciones que se refuerzan de los niños y definitivamente marcan la vida de esas niñas que en el futuro van a ser mujeres madres de familia entonces cuando hablamos de igual de oportunidades igualdad de oportunidades esa mujer tendrá las mismas iguales las mismas oportunidades que los varones que se ha desplazado totalmente se visibiliza fácilmente entonces cuando el primer ejemplo en la primera lámina decía ¿qué es lo que más me gusta de ser barroco? me gusta ser líder me gusta tomar decisiones ser fuerte ¿qué ha sucedido ahí? y ahí una dama decía me gusta estar con mi familia me gusta cuidar porque en el tiempo nos han asignado roles que no están mal porque algunas mujeres nos gustan yo soy mamá y a mí me encanta estar con mis hijas por ejemplo pero sin embargo en esos mismos espacios de asignación de asignación de algunas actividades tenemos que buscar que sean por igual por ejemplo entonces cuando uno ya aprende de eso dije ah no caramba yo quiero que mi hija mi hija aunque sea en academia no importa practique algún deporte porque el deporte le da una capacidad de competición de liderazgo de desenvolvimiento de toma de decisiones rápidas ¿no? versus que tal vez no lo pueda tener en el colegio porque en el colegio y pregunto en el colegio ¿quién ocupa el campo deportivo? a ver a ver díganme ustedes a ver recuérdense su época de colegio ¿quién ocupaba el campo deportivo en el colegio? ¿qué me dices Américo? Doris nos escriben los varones adelante Américo bueno en el colegio siempre los varones ocupaban los campos deportivos ¿no? y ahí ya no respetaban que estaba una mujer nada jugaban encima sobre ella ¿no? a veces ¿y las mujeres qué hacían? a ver recuérdate ¿y las mujeres qué hacían? ahí estaban con sus saltos ahogados con otro tipo de juegos otro tipo de juegos que no implicaba digamos que ellas se puedan lastimar que ellas no puedan correr que ellas no puedan sudar por ejemplo ¿no? claro entonces eso es un ejemplo chiquito nada más que estamos poniendo en este momento entonces género no es igual a sexo ni a mujeres ¿sí? cuando hablamos nos referimos a género no estamos hablando que sexo nos referimos solamente a mujeres género define lo femenino y lo masculino ¿no? y el género cuando hablamos también en género hablamos de relaciones de poder ¿no? porque la práctica de esas relaciones se ve en todo momento en casa ¿quién manda? dices ¿no? ¿quién manda? manda el papá ¿no? o manda la mamá ¿no? pero si hablamos en espacios públicos en espacios donde la mujer se desenvuelve ¿quién es nuestro presidente nomás? es un es un varón ¿no? les gusta no les gusta ¿no? ¿quiénes están en el consejo de ministros cuántas ministras mujeres están en el consejo de ministros bueno ahora ya no se sabe qué consejo de ministros es porque cambia cada mes creo ¿no? pero independientemente de eso ¿no? ¿cuántas mujeres en el gabinete de 20 de 20 ministros cuántas mujeres hay ¿no? entonces hay no hay una paridad no hay una paridad ¿no? este en la toma de decisiones ¿no? es relaciones de poder cuando hay violencia hacia las mujeres hay porque hay una relación de poder del esposo o la esposa versus el cuerpo completo de toda la mujer que que si no es de él no es de nadie y de pronto ahí se produce la violencia ¿no? incluso llegan a los feminicidios entonces el género es una construcción social a partir del cual las sociedades transmiten guiones pautas a fin de informar a sus miembros sobre las formas de ser de sentir y hacer que les están asignadas a lo femenino y a lo masculino ¿no? permitidas y socialmente valoradas construidas a partir de la diferencia sexual ¿no? decíamos como mujer como este sexo este tu feminidad ¿cómo se visibiliza tu feminidad? ¿no? cuando te maquillas cuando te pones tus manicures ¿no? de esa manera expresas tu feminidad ¿no? cuando sabes cocinar rico ¿no? cuando cocinas cuando limpias tu hogar ¿no? entonces esos son roles que nos asignan que nos van asignando al sexo al sexo este al género femenino ¿no? y como y como yo este yo no como los varones perdón y como los varones visibilizan su masculinidad por ejemplo ¿no? visibilizan ¿no? cuando son fuertes cuando este no este se limitan por ejemplo en el en el expresar sus emociones no lloran y si lloran dicen pareces mujercita o sea el mismo ¿no? o sea su entorno familiar ¿no? de pronto hay un esposo que le está ayudando a la esposa y de pronto ya pues ya viene aire sacolado ¿no? ¿no? en el en el en el grupo familiar ¿no? entonces este y son este y que son más fuertes por ejemplo y su masculina implica que ellos tienen que tomar este cargo de decisiones de poder ¿no? que ellos son este los los proveedores ¿no? que son los proveedores que mantienen el hogar ¿no? versus una feminidad que que poco a poco va cambiando ¿no? decían decíamos al inicio que poco a poco está cambiando ¿no? ya cambió ya cambió ¿no? pero está si nos damos cuenta hace un momento conversamos que faltan 45 años para que todo cambie y realmente vivamos en una verdadera igualdad de oportunidades aprendemos a comportarnos como mujeres femeninas y varones este anterior ¿no? en el juego ay no sé qué he pasado acá en los roles en las tareas asignadas por ser mujeres por ser varones ¿no? en las características de las interacciones afectivas ¿no? los mandatos de género son aprendidos o sea nosotros lo hemos aprendido de chiquito nos han reforzado de pequeño nuestros padres la televisión nuestros abuelos en el colegio nos han venido reforzando todos todos esos mandatos y por lo tanto pueden cambiarse y se puede cambiar para lograr una vida más justa y más feliz para mujeres y varones ¿no? pensemos siempre esto en el paraguas de los derechos humanos ¿no? en los derechos humanos tanto mujeres y varones tenemos el mismo acceso a educación a salud a todos los servicios entonces miremos siempre con ese con ese paraguas ¿alguien levanta la mano? ¿Cedi? Sí, yo quiero comentar dos asuntos ¿no? respecto a lo anterior que comentabas acerca de garantizar la participación pública por ejemplo de las mujeres pienso yo y me pongo como pregunta la paridad que es por norma es decir hay una ley en la que la municipalidad debe tener 50% de mujeres 50% de varones en la región mía ese hecho de poner puede como lo dice también Luis forzar la cosa que no necesariamente es natural ahora aquí traigo el concepto de la interculturalidad porque no necesariamente el proponer que sea una paridad por ley o por norma que eso ya se aplica a nivel de gobierno por ejemplo los partidos políticos por norma tienen que tener participación juvenil participación de comunidades nativas y campesinas participación también de mujeres por dar un ejemplo y más aún a nivel de comportamiento tipo niveles organizacionales de familia jerarquías organizacionales en comunidades campesinas y nativas etcétera entonces yo me cuestiono tiene que haber algún nivel eso lo dejo como reflexión también algún nivel de entendimiento en estos enfoques porque si nos vamos por el lado de la interculturalidad vamos a ir en respeto de ese modelo organizativo nos guste o no nos guste y lo mismo cuando querramos hacer el enfoque de género podríamos sin querer atropellar aquellos tipos de organizaciones que no como dije no necesariamente van a estar en sintonía con los derechos humanos que podrían estar en oposición inclusive entonces si me parece que debe haber complementariedad complementariedad porque por naturaleza somos un binomio ¿no? ese era mi comentario Laura gracias ¿me escuchan? ¿sí verdad? genial ¿no? pero está muy bien me parece muy bien muy atinada la participación tenemos que enseñarnos a las mujeres incluso a participar en política no participamos en política porque hay acoso político ¿no? porque de pronto estamos participando también en política y están viendo mira esta la mujer y en qué parte falló ¿no? en qué parte no lo hizo bien estamos esperando el momento para decirle mira no lo hiciste por esto por esto por esto ¿no? entonces es un es un es un es un proceso ¿no? es un es un proceso y empieza con con la sensibilización nosotros no apuntamos este ya que vamos a ser lideresas ¿no? pero tenemos que sensibilizarnos y que tenemos que ayudarnos entre nosotras mismas ¿no? el ayudarnos el 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 trabajar y el arrastrar a las niñas menores a que también sean líderes a que no solo nos dediquemos a los tiktoks o sea no en 45 años no sé si la verdad lo logremos ¿no? pero el de de estos mandatos que son aprendidos tenemos que ir cambiando cambiando de poco ¿no? porque las normas están dadas pero muchas de las normas no se cumplen como siempre aquí yo he puesto una lámina a ver lo voy a bajar un poco más no sé cómo se hace esto ahí ya te voy a hacerlo uno nomás ya listo aquí he puesto algunos aspectos algunos aspectos de de la de la niña y los niños con respecto con respecto a los efectos y capacidades que desarrolla por ejemplo en el vestido ¿no? cuando vestimos a una niña de color rosado ¿no? vestido ropas con muchos adornos por ejemplo ¿qué efectos qué efectos tiene este desarrolla ¿no? hay dificultades para el movimiento libre para la exploración pero cuando vestimos a un niño de color celeste pantalones ropa sobre y cómoda ¿no? los efectos que desarrolla en el niño es una capacidad de desplazarse de explorar de un movimiento libre ¿cierto? muy distinto cuando la niña le asignamos muñeca cocinita juegos juegos de mamá con bebé y haces rondas juegos tranquilos ¿no? desarrollamos por ejemplo este menor desarrollo de la fuerza de la competencia del riesgo de la iniciativa ¿no? sus habilidades pero sin embargo se fortalecen por ejemplo otras cosas que son las habilidades motoras finas la preparación de habilidades y actitudes para el cuidado de otros por ejemplo a los niños que les damos pelotitas carros soldaditos armas les damos actividades como el fútbol la guerra el trepar el correr ¿no? hay un efecto ¿no? hay un desarrollo de la fuerza física la competencia el riesgo la iniciativa ¿no? desarrollamos las habilidades motoras gruesas el desarrollo de actitudes para enfrentarse para pelear ¿no? entonces jugar para ellos implica ganar ¿no? entonces vamos a ver que estos efectos van a tener su efecto en su vida adulta en las niñas en la expresión socio-afectiva ¿no? este cuando les damos libertad para expresar sus emociones vinculadas al amor a la ternura al cuidado y se restringe la expresión de rabia de agresión ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos comprensión hacia los otros ¿no? una capacidad muy interesante que es el de escucha la capacidad de la escucha al otro ¿no? de empatía una capacidad de dar de recibir ¿no? un afecto con mayor espontaneidad ¿no? vemos a las niñas que son amorosas etcétera etcétera ¿no? eso es lo que y lo desarrollamos si eso se refuerza en nuestra adultez ¿no? y con respecto a los niños ¿no? mayor libertad para expresar sus emociones vinculadas a la rabia a la cólera ellos sí pueden decir sus ajos y cebollas cuando algo pasó ¿no? desde niños y este y la hay una cierta prohibición de expresar sus emociones ¿no? en el dolor físico en el amor en la ternura en el cuidado ¿no? y el clásico los hombres no lloran ¿no? y eso qué efectos desarrolla una dificultad para dar y recibir afecto para comprender la no una percepción egocéntrica dificultad para ponerse en el lugar de otro ¿no? entonces vamos avanzando y estamos en buena hora ¿no? entonces ahora tenemos otro trabajito ¿no? con lo que hemos avanzado y ya vamos a darle un poquito más de tiempo ya no les voy a dar quince les voy a poner un poquito menos puede ser sí quince minutos está bien quince minutos está bien ¿quince minutos grupos? sí dos grupos igual por favor y vamos a trabajar en grupos ¿cuáles son los roles ¿no? de las mujeres asignados culturalmente roles ¿sí? los roles y la siguiente pregunta vayan anotando por favor ¿cuáles son las construcciones de lo masculino o femenino en los medios de comunicación? tenemos quince minutos podemos apelar tal vez alguna lámina alguna algún elemento que 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 mejore nuestra nuestra exposición ¿no? entonces es una metodología de la aprender haciendo y vamos a trabajar esta parte ¿sí? la primera ¿cuáles son los roles de las mujeres asignadas culturalmente? y la segunda ¿cuáles son las construcciones de lo masculino o femenino en los medios de comunicación? y tenemos ¿lo tienen que hacer tipo en una diapositiva de PowerPoint por ejemplo ¿no? pues pueden hacerlo pueden hacerlo pueden hacer en una son quince minutos hay un espacio para conversar incluso para buscar información si es que ustedes lo desean lo que quieren más pertinente lo que a ustedes mejor les parece ¿sí? entonces estamos aquí a las ocho y cinco estoy programando quince minutos a la uno va Alex Ana Edith Hilmer Liliana a la sala dos entra Américo Doris Luis Marilu y Teresa entonces quince minutos para trabajar vamos a sugiero que haga captura de imagen de las preguntas para que puedan trabajarlas y poder desarrollarlas usen PowerPoint Jumbo Word o cualquier otra otra herramienta para visualizar sus respuestas pueden utilizar una imagen imágenes además pueden utilizar dibujos fotos está está permitido sí pueden hacer un un collage por ejemplo de los roles asignados a las mujeres por ejemplo ¿no? los que hemos trabajado puede ser una galería de arte puede ser un collage de esas construcciones de lo masculino y lo femenino ¿no? que se construyen los medios de comunicación por ejemplo hay muchos ejemplos que podemos encontrar en los medios ok saquemos el juego en este caso a la tecnología ok cefistas ya saben ahí tienen un ejemplo vamos vamos a darles vamos a darles vamos a darles exactamente cinco cinco minutos para una exposición una réplica ya y de ahí nos vamos a quedar con quince minutos suficiente ya a ver bien entonces este vamos a vamos a esta parte tenemos cinco minutos Marmel dice un constructo cultural a ver no he leído también no cultural es la rudeza del hombre y la falta de sensibilidad más sensibilidad masculina ¿no? se les enseñó no se ve no se ve solamente lo dejó en el chat ¿no? aún publicitariamente se deben igualar los preceptos se ligan mucho a los estereotipos bien ¿no? entonces ya ya empieza a salir el tema de estereotipos muy bien y los grupos han habido dos grupos que han trabajado a ver ¿cómo lo han trabajado el grupo uno el grupo dos el grupo dos ha preparado lo que Marmel ha compartido en el chat porque tiene dificultades de están desde el celular por eso ya ok no ahora el grupo uno puede presentar ahora a ver el grupo uno y el Merpapuli va a compartir por favor la pregunta era hola yo soy de grupo uno ¿no? sí sí Gilbert compártelo llegamos a hacer una lluvia de ideas y Gilbert pudo sistematizar en imágenes ¿no? ¿cuáles son los roles de las mujeres asignadas culturalmente? ¿verdad? ya a ver Gilbert vamos hola no sé alguien del grupo que le puedo dar la oportunidad de participar a ver dale Gilmer estamos con el tiempo a ver vamos a ver nosotros hemos hecho a través de un collage de fotos tratado de escoger ¿no? yo creo que el rol de las mujeres está estereotipado por ejemplo siempre tiene que ir a la cocina ¿no? ahí como se ve en la primera imagen ¿no? el cuidado de los niños también los quehaceres en la casa ahí también vemos unas fotos de las modelos por otra parte el rol de los varones está siempre relacionado al trabajo fuerte el trabajo en la oficina y al deporte que es el fútbol básicamente eso hemos identificado en el grupo ahora respecto a la siguiente pregunta ¿no? por ejemplo lo que consideramos sobre los medios de comunicación básicamente está ligado a las comerciales o las propagandas que se sueltan siempre se ve que la mujer es una propaganda en un supermercado siempre está una mujer haciendo sus compras realizando sus compras también por ejemplo en la parte mecánica automotriz se podía decir ¿no? parece los comerciales ahí están los varones siempre arreglando reparando el carro y todo ello ahora hemos tenido también una participación de un compañero del grupo que daba un comentario de que se sexualiza demasiadamente ¿no? al varón y a la mujer en los medios de comunicación y el claro ejemplo creo que es estos programas de realities ¿no? y como vemos la última imagen en ropas diminutas no sé otros otro tipo de acciones que se puede podría ver ¿no? también se podría incrementar en ahí tal vez en los otros programas donde con la finalidad de llamar la atención o ganar un público exponen sus vidas privadas ¿no? sin considerar quienes están viendo sin sin tomar en cuenta si son positivas o negativos para para la para el público básicamente eso es lo que nosotros hemos hecho en el grupo muchas gracias por ahí he visto que ya apareció algunos estereotipos entonces ya ya aparece ya aparece ya el término de estereotipos entonces voy a compartir pantalla por favor sí sí entonces la copita ¿no? entonces ya hemos visto por ejemplo algunos algunos ejemplos que aluden al estereotipo a los estereotipos de género ¿no? entonces pero vamos a ver entonces ¿qué son esos estereotipos? ¿no? ya ya no son ya no es la asignación del rol que me has dado ¿no? que desde chiquita me han asignado un cierto rol reproductor sino ya es un conjunto de creencias ideas y prejuicios actitudes y opiniones preconcebidas que tiene la sociedad sobre las pautas o reglas culturales y sociales que se han fijado o normalizado ¿no? entonces todos estos estereotipos se han normalizado ¿no? el hecho de que la mujer encima de que hace las cosas ¿no? tiene que ser sexy bonita por ejemplo ¿no? tiene que tener tiene que ser modelo ¿no? sean normal transmitiéndose de generación en generación pues eso tenemos que cortar y que nos enseñan lo que significa ser mujer lo que significa ser hombre lo que es femenino lo que es masculino ¿no? entonces las chicas normalmente no ven fútbol eso es un estereotipo ¿no? se les pone es una creencia es una idea que las mujeres no deben ver pero ya se está rompiendo poco a poco ¿no? relacionan a las personas con modelos determinados que no corresponden necesariamente a la realidad y variedad de formas de ser y sentir de las personas ¿no? entonces los estereotipos ¿son positivos o son negativos? ¿qué me dicen? ¿qué dice este Marilu? a ver si les refuerza por ahí Ana a ver ¿son positivos los estereotipos? ¿estará muy bien todo esto? no necesariamente no definitivamente que no no definitivamente que no porque no ayudan al ejercicio este de de una ciudadanía plena de una igualdad de oportunidad entonces los roles de género fíjense que son distintos ¿no? son actividades y funciones consideradas socialmente apropiadas para hombres eso es un rol ¿no? el rol productivo ¿de quién es el rol productivo? de la mujer ¿no? perdón del varón el rol productivo ¿no? que va afuera y provee al hogar ¿no? que es fuerte ¿no? este pero el rol reproductivo asignado a las mujeres ¿no? que por función biológica traen a un niño al mundo ¿no? así a las mujeres se les asigna el rol de las madres ya más de casa ¿no? de cuidado del hogar y a los varones de proveedores y jefes de hogar ¿no? es una lámina del mil que me gustó mucho ¿no? otras cosas que debemos saber sobre el género se construye a partir de la diferencia sexual ¿cierto? varía de una cultura época época histórica ¿no? entonces todos los roles o todas las asignaciones que en este momento culturalmente tenemos antes no la había ¿no? por ejemplo si hablamos solamente del simple hecho de votar que fue en 1950 ¿no? que fue una lucha muy muy grande y fue un hito muy muy importante el simple hecho de votar ¿no? anteriormente no se podía votar ¿no? el ser mujer o ser hombre es algo que se aprende ¿no? que aprendemos desde pequeños desde la asignación de nuestro género femenino masculino y este se establece desigualdades entre hombres y mujeres ¿no? en el proceso de nuestra vida se van estableciendo de poquitos ¿no? casi que no nos damos cuenta pero se establecen las desigualdades de pocos entonces la diferencia no es el problema el problema es la desigualdad entonces cuando hablamos de enfoque de género y eso que quede quiero que quede para el día de hoy es que lo que se busca la igualdad de oportunidades ¿no? en términos de acceso a todos los derechos habidos y por haber ¿no? todos ciudadanos somos sujetos de derecho entonces en ese derecho tiene que haber una igualdad de oportunidades entonces la igualdad de género eso es una igual valoración de los diferentes comportamientos aspiraciones y necesidades de las mujeres y de los hombres ¿no? porque tanto varones y mujeres somos somos la parte de la humanidad tenemos aspiraciones tenemos necesidades y tenemos que tenemos el objetivo es que sean este cubiertas en igual de condiciones ¿no? la igualdad requiere un trato idéntico debiendo tener las mismas condiciones y posibilidades de ejercer sus derechos sus capacidades y oportunidades en la superación personal ¿no? contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados ahora para terminar ay perdón que he pasado un momentito se ha pasado por aquí lo que se ha pasado ¿no? entonces la igualdad de género no se busca convertir a las que las mujeres sean simijantes a los varones ¿no? lo que se busca es transformar esas relaciones de poder idénticas para ambos ¿no? que puedan este ya hemos hablado ¿no? idénticas para ambos a ver ahora le voy a pedir a Cedi y yo creo que si lo va a implementar este vamos a trabajar en el foro uno va a haber dos foros en el foro uno vamos a ver el caso de Daniela el caso de Daniela es parte de un estudio un estudio de que hizo grade cualquier cosa nos puede pasar el 2019 ¿no? es un estudio donde se han analizado la vida de dos niñas ¿no? este Lupe y Daniela a lo largo de los años ¿no? desde que entraron a la escuela hasta que casi este salieron de la escuela de educación básica y cómo ha afectado algunos hitos algunos cambios en términos de acceso en términos de de trabajo igualitario han marcado la vida de estas dos niñas entonces nos vamos a sentar en el caso de Daniela ya es una es la lectura y hay que responder ¿no? ¿qué factores influyeron en el desarrollo de oportunidades de Daniela? eso nos va a permitir trabajar en el si la siguiente sesión la interseccionalidad en el enfoque de género entonces aquí cada participante debe tener una participación ¿no? mínima respondiendo con una pregunta y una réplica a otro compañero ¿no? de manera alturada lógicamente en el marco del respeto ¿sí? ese es el caso o el caso uno el caso de Daniela y el siguiente no sé por qué esto no se mueve el siguiente y les voy a presentar mejor esto acá voy a dejar de compartir y lo voy a poner esto acá ya está ahora sí ya está este van a van a analizar en el foro número dos escribe tres causas que explicarían por qué tenemos estos datos de violencia de género ¿no? es chiquitito lo voy a leer dice según estadísticas uno de los mayores impactos de la pandemia en el incremento de la violencia de género hacia las niñas y mujeres ¿no? han sido de enero a julio del 2020 los servicios del MIM atendieron 14.264 casos de violencias hacia las niñas niños y adolescentes siendo 9.277 contra las niñas y adolescentes mujeres es decir prácticamente al 65% o sea la mayor cantidad de las que fueron violentadas en estos casos fueron mujeres de los 2.277 casos 3.024 estuvieron relacionados a casos de violencia sexual 1.018 fueron casos de violación sexual es decir el 25% del total de los casos fueron de violencia sexual 733 niñas y adolescentes fueron madres ¿no? madres tras una violación sexual y 19 partos fueron de niñas menores de 10 años según el MINSA del 2020 el año 2020 desaparecieron 3.835 niñas y adolescentes ¿no? eso es una nota del 2021 esto no esto lo voy a quitar ¿no? entonces este pues aquí quiero que el grupo escriba tres causas que explicarían por qué tenemos estos datos de violencia ¿no? igual y la misma dinámica ¿no? uno escribe tres casos y tiene que ser una segunda participación con una réplica al compañero sobre esos casos ¿no? ¿por qué están sucediendo esas cosas ¿no? entonces cuando vemos y vemos que solamente género y estamos muy bien y está todo y estamos cambiando ¿no? y ahí hay posiciones de poder pero las cifras nos dicen lo contrario ¿sí? ahora voy a compartir algo del caso de Daniela a ver dónde está el caso de Daniela por aquí debe estar creo que está aquí mismo ¿lo ven? ¿sí? ¿lo ven? es un pdf ¿no? sí este ya lo ya lo he separado del del documento general es como una historia es como una historia ya cuenta el caso de de Daniela la equivalencia del rol docente entre la violencia de los niños niñas y adolescentes ¿no? sobre todo porque el primer la primera sesión es género y las oportunidades de aprendizaje entonces tenemos que ligarlo cómo es que los aprendizajes se han dado pero de ahí de ahí de este de ahí este pensar en los desafíos que que como instituciones públicas privadas tenemos ¿cuáles son nuestros desafíos? lo vamos a mirar ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿no? entonces este es un esto es como una historia no es nada difícil ¿no? este cuenta la historia de Daniela ¿no? que ha vivido con papá y mamá y sus dos hermanas en una comida campesina en Andahuaylas ¿no? entonces es muy bonito y y si y si lo leemos con con mucha detención hasta nos puede tocar este el corazón así como la las estadísticas ¿no? entonces yo por ejemplo cuando vi las estadísticas en principio me quedé este muy afectada muy afectada porque tengo dos 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 hijas mujeres ¿no? entonces tenemos que hacer algo ¿no? y y el y el reto de de esta de estas jornadas de capacitación nos tiene que apuntar a algo ¿no? y lo vamos a ir descubriendo lo vamos a ir descubriendo ¿sí? dicho esto este faltando tres minutos bueno esto ha sido la sesión del día de hoy estimada serie estimados participantes gracias entonces muchas gracias muchas gracias para quienes eh pueden abrir sus cámaras quisiera pedirles que puedan abrir sus cámaras y podamos hacer un saludo un gracias a nuestra maestra Laura a ver ¿cómo son los aplausos? los aplausos virtuales ya los conocemos ¿no? los aplausos virtuales son con las manos batiendo así y en cambio los aplausos a nivel de de reacciones también puedes elegir ahí al pie ok muy interesante estos estos aportes y esta esta temática probablemente más de uno ya ha escuchado de manera directa de manera indirecta en un curso en un diplomado tal vez pero es bueno abordarlo de manera más técnica para todos aquí en la sala ¿qué te llevas de esta primera sesión del módulo 2? ¿qué te llevas? ¿qué aprendizaje te llevas? ¿o algo ha cambiado en tu forma de pensar tal vez con estos abordajes? Américo pone un un aplauso muy bien Américo a ver no se llevan nada ay qué pena voy a ir muy triste me voy a ir muy triste o estamos abrumados porque hay mucho a ver Edith cuéntame ¿qué te llevas? Teresa ¿qué te llevas? Luis voy a poner mi cámara para que no se sientan intimidados no no lo creo pero estoy segura que se llevan algo a ver ¿alguien se anima? ¿qué te llevas Liliana? ¿ya lo sabías? ¿o nos ha dejado pensando absolutamente esto es muy nuevo de repente para algunos estamos aprendiendo además un nuevo enfoque ¿no? todavía son las bases aún no estamos aplicando ya esto en la gestión de proyectos sin embargo es una es un primer acercamiento ¿no? además de autoconocimiento fíjate que las preguntas que nos ha presentado la maestra Laura ha sido para ver nuestro propio entorno así que este asunto de género no es una novedad una noticia que se da allí en el extranjero o solo en Lima o solo en algunos sitios en verdad nos está aplicando pues no podemos aplicar el enfoque a nosotros mismos a nosotras mismas ¿no? Teresa nos escribe la construcción de lo femenino y lo masculino efectivamente y no para entrar en contradicción que ya nos ha indicado la maestra Laura porque aquí el objeto de estos abordajes no es confrontar mujeres con hombres sino tener las mismas oportunidades para que puedan tener en su desarrollo en lo laboral en lo político quien sabe ¿no? incluso a nivel de familia la igualdad de género debemos practicar en nuestro creacer diario es verdad y puede que para el inicio sigamos aplicando aún algunos estereotipos pero lo bueno de esto es que ya lo estamos aprendiendo y ya lo estamos conociendo un poco más a profundidad muy bien entonces con esto terminamos la primera fecha nos volvemos a encontrar entonces para la siguiente no quiero dejar pasar mi recomendación a todos los alumnos de este curso que puedan ingresar a la plataforma y avanzar con las lecciones que ya están indicadas en la plataforma Canvas de este curso tenemos las lecturas tenemos cuestionarios cortos no se preocupe que no son cuestionarios amplísimos o complejos son muy sencillos de ubicar y de resolver lo importante es que puedan participar y los foros que se van a aperturar son dos que van a estar activados en estos días en la plataforma para el módulo 2 van a ser dos foros respecto de este módulo con las indicaciones de la maestra sí hay dos dos tareas en el módulo 1 sí y ahora se van a generar dos foros para el módulo 2 muy bien nuevamente muy buenas noches un gusto de saludarles espero que sigan muy bien y nos vemos el próximo martes misma hora mismo canal muy buenas noches gracias y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes pajarín cama un chau cama chau 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 chau